Música Llega gracias a Acomo, el mejor tipo de cambio, ingresando a www.acomo.com.pe y utilice el código PROMOEMPRENDE Buenas noches y bienvenidos a Las Cosas Como Son Como hemos informado en el noticiario, hace pocos minutos hemos tomado conocimiento de un auto publicado por el Poder Judicial dando cuenta del enjuiciamiento al cual se dará curso al expresidente Ollantumala y su cónyuge Nadine Heredia de la misma manera que otras nueve personas por considerar que ha quedado saneada la investigación fiscal que se había realizado sobre ellos en un caso de lavado de activos. Hemos tomado contacto con el abogado defensor tanto de Ollantumala como de Nadine Heredia, el doctor Wilfredo Pedraza al que recibimos en RPP. Muy buenas noches, señor abogado. Fernando, buenas noches. Cuéntenos por favor qué es lo nuevo y qué es lo que justifica desde el punto de vista del procedimiento judicial esta decisión anunciada esta misma tarde. A ver, en primer lugar, Fernando, nosotros no tenemos conocimiento que el fiscal haya declarado saneado aún la acusación. En estos últimos meses ha estado emitiendo varias resoluciones saneando los ofrecimientos probatorios tanto del fiscal como la defensa. faltaba emitir un documento que se denomina autodesuciamiento, con lo cual cerraba la etapa intermedia. ¿Ese que se ha publicado hoy, si yo lo tengo ante los ojos? Probablemente, pero estamos acostumbrados. Un poco extraño porque acabo de ver mi sistema notificación y no tengo esa notificación, así que iré a las redes sociales para tomar conocimiento. En cualquier caso, era de esperarse que en cualquier momento este documento se imita, que solo significa el cierre de la segunda etapa del proceso penal para ir al juicio oral con las pruebas que el fiscal Concepción Carhuancho ha aceptado, tanto de la fiscalía como de la defensa. Nada nuevo, nada relevante. Vamos con la mayor tranquilidad al juicio oral, con el convencimiento de que en el caso de las imputaciones vinculadas con Venezuela, no existe ninguna evidencia susceptible de ser valorada en juicio y, obviamente, mucho más interesante en el caso del supuesto aporte de la campaña 2011, la empresa Odebrecht, la discusión en la tesis de la fiscalía será si ese aporte hubo o no hubo y si hubo significa lavado de activos o significa una infracción administrativa vinculada con un acto electoral. Esa será la discusión y muy interesante porción. En todo caso, respecto del documento judicial al que he hecho referencia, tiene la fecha de hoy y la hora 12 y 57 con el número de expediente. No lo voy a leer para no aburrir a los televidentes, pero el documento lo tengo, como le digo, ante los ojos. Ahora, usted decía que se estaba en espera de un documento sobre saneamiento de la investigación para que se puedan abrir el proceso de enjuiciamiento. ¿Significa el hecho de que este documento exista ya, que ese saneamiento ya se produjo? Únicamente significa, Fernando, que con el auto de enjuiciamiento el juez está cerrando la segunda etapa del proceso penal, que nos ha tomado un año y medio, poco más, en la que hemos ido evaluando la consistencia de la acusación fiscal. La fiscalía, obviamente, ha apostado por validar la acusación y los abogados defensores hemos ido cuestionando las pruebas, las diligencias, articulando actos de defensa. Al final, el juez ha hecho una evaluación, ha admitido parte de las pruebas del fiscal, parte de las pruebas de la defensa, y con esas pruebas aceptadas por el juez, iremos al juicio oral. En este tiempo, nada nuevo, nada extraordinario, es simplemente una revisión de la calidad y de la consistencia de la acusación fiscal, así que vamos con mucha calma al juicio. De acuerdo, pero hay algo nuevo, de todas maneras, ¿no? Que se abre el juicio, que, digamos, se acelera el ritmo. Eso nos ha tomado incluso por sorpresa a nosotros, no sé, usted quizá lo esperaba. En todo caso, muchas gracias por su primera reacción y ya podremos conversar más largamente cuando ha leído el documento y nos dirá cuál es el proceso que ha conducido a su emisión. Muchas gracias.